Abuso de poder. Min Minas habría llamado a migración para que su hijo saliera del país sin documentación. Vélez habría llamado a migración para que el menor de edad saliera sin papeles. Sigue el lío por millonario contrato de su esposo con el gobierno. La ministra de Minas y Energía Irene Vélez no se ha parado de un escándalo y ya le cayó otro nuevo en la relación con un posible abuso de poder. Apenas dos días después de que le revelaran un millonario contrato entre el gobierno y su esposo, Svet Van Grotech, este viernes se conoció que la ministra habría presionado a funcionarios de migración Colombia para que permitieran la salida de su hijo del país sin los permisos correspondientes. Los hechos, que ya son materia de investigación dentro de la autoridad migratoria, ocurrieron en enero de este año. Para ese entonces, Vélez se encontraba en Davos, Suiza, acompañando al presidente Gustavo Petro en el Foro Económico Mundial y pretendía unirse con su familia en una ciudad de España. Con esa mente, su hijo, un joven menor de edad, arribó al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali, pero sin todos los papeles que exigen la ley para viajar sin sus dos padres. Aparte de documentos firmados y autenticados por notariado, el funcionario de migración se negó a dejarlo ingresar a la sala de espera y ahí inició el presunto abuso de poder. Tal como lo reveló la Organización Sindical de Migración Colombia, Ocenco, el funcionario William López recibió una llamada directa de Irene Vélez y otra más de la Cancillería. En ambas, el pedido era uno solo, que el oficial fuera flexible con la documentación del menor y colaborara para que él pudiera abordar el avión, aun si eso iba en contra de la ley del país. Finalmente, el compañero no hizo más que seguir órdenes de sus superiores y de una alta funcionaria del gobierno, dijo Ocenco en un intento por defender a López, quien actualmente atraviesa por un proceso disciplinario por haber dejado salir del país a un menor de edad sin todos los permisos. Mientras de ese proceso avanza, la Procuraduría y demás entes de control analicen si la ministra debería ser procesada también por esos hechos. Vélez, por su parte, ha preferido guardar silencio tras mantenerse en el ojo del huracán durante una semana completa. Su escándalo más reciente mezcló también su vida profesional con la laboral. Según información oficial, Crotes, esposo de Vélez, recibió un contrato con el fondo de Colombia en paz por 128 millones de pesos y, además, sin que la alta funcionaria llenara correctamente los formularios de conflictos de intereses. Por ahora, Vélez ha esquivado estos dos y otros escándalos relacionados con imposiciones técnicas relacionadas con su cargo. La razón es que es una de las escuelas de Petro y, por ende, sería difícil que fuera apartada de su cargo.